¡Suscríbete al canal! Y la Policía Nacional a Rubén le hizo un allanamiento buscando almas de fuego. Como es lógico, y sin su allanamiento no encontraron nada, ni un pincho en su casa. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía decían conducirlo a la Policía Nacional. Y no conforme con eso, se llevaron a su esposa. Y no conforme con eso, venía un ciudadano caminando, que venía de su trabajo, que es sereno, y también lo apresaron. Y están conducidos en la Policía Nacional del municipio de Mahó. Ese es un acto típico de piratería judicial, de piratería policial. Y nos recuerda los tristes 12 años de Baraguer, que cuando querían, perseguían a alguien, o acusaban a alguien, de un hecho, agarraban toda la familia y se lo llevaban presos. Rubén, alguien le puso una denuncia y se le hizo una orden de arresto. Sin embargo, Rubén vino aquí a la Fiscalía, conjuntamente con el denunciante, y se llegó a un acuerdo, y eso quedó sin efecto. Se va a denunciar, se va a hacer marcha, piquete, inmovilizaciones en todo el país. Rubén es un preso de conciencia, es un preso político de este gobierno. ¿El nombre es el nombre? Fernando Hernández.